Nuestro objetivo fundamental era ayudar a que los pacientes que sufrían una lesión neurológica o cualquier otro problema de movilidad se recuperaran lo antes posible, de la manera más eficiente posible y además de la manera más amigable posible. Una industria muy competitiva. Hay recursos tecnológicos, hay recursos humanos, hay contexto.